En el municipio de Tizapán 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 Este tema de la isla es un tema para otro video Si lo quieren ver, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Continuando con la hacienda En el municipio de Tizapán Aquí se ve hundido, igual como que hay otro piso más abajo Aquí se ven los restos de lo que fue el primer piso Que tapaba esta parte de aquí, que tapaba esta parte de aquí, unas ventanas Y abajo está hundido O sea, vean, yo estoy aquí y el piso está acá O sea, yo estoy más o menos en el segundo nivel y el piso está más para abajo El piso se sienta aguadito aquí en la hacienda se encuentran distintos túneles que conectan distintos edificios hay personas que dicen que conectan con otros lugares como la parroquia principal o algunos otros edificios importantes del pueblo pero la verdad es que estos túneles sirvieron como desagüe o método de transporte de material que sirviera para el ingenio y a la producción de azúcar alrededor de los túneles de la hacienda hay muchas leyendas y el imaginario popular se vuelca ciertamente sí son unos túneles pero no llevan a ninguna parte esos túneles formaban parte de un sistema muy complejo hidráulico que requiere toda instalación o todo ingenio azucarero de tal manera que si tuviéramos nosotros un plano de lo que fue la parte hidráulica de la hacienda pues ahí aparecería el túnel como un desagüe supongo yo si bajan ustedes a donde el túnel se encuentra está justamente situado en la parte del ingenio y está tapeado es así entonces el hecho de que haya sido tapeado con piedra con piedra y mezcla este pues se presta muchas interpretaciones verdad bien está alto este es el segundo piso este es el primer piso vamos a meter para allá a ver qué nos encontramos vean esta es la parte de abajo hace rato les mostré que estábamos por ahí arriba ya bajamos por atrás mira aquí hay unas un partito voy a entrar a ver qué me encuentro está caído está todo derrumbado y se encuentra en la parte del piso y vean todo esto como sube la tierra hasta acá del otro lado seguramente sea lo mismo aquí voy a entrar a la segunda es lo mismo todo esto Atrás de todo, esta parte, aquí estábamos hace ratito, caminamos para atrás y te encuentras con esta pequeña cuartita, vamos a ver que hay adentro, esa es la entrada, pasamos, todo esto, vean ese árbol en medio de toda la construcción, vean como creció, vean probablemente pensamos que puede ser más para abajo, porque vean aquí se ve como un arquito, aquí construcciones que van más para abajo, se ve hundido aquí, aquí hay un pequeño hoyo, vamos a avanzar por esto, caminito entre medio del árbol y nos encontramos con esto, mira esto parece como una pirámide, unas escaleras de aquí, así de lado, se ve que hay personas que han venido y han grafiteado y toda esta parte de aquí, aquí atrás está el arco por el cual entramos, vamos a subirnos aquí por las escaleras, vamos a ver, a ver que hay adentro, miren aquí adentro, hay un pedazo de cráneo de no sé qué animal o persona, ahí está, ahí está, voy a subirnos aquí, Gracias. Esta hacienda tiene una gran extensión de terrenos, ya que aquí mismo se cosechaban las materias primas con las que trabajaban, como la caña, el maíz y también una huerta donde producían diferentes frutas. Se llegó a producir una gran variedad de cosas, entre ellas el azúcar, el loncillo, alcohol, jabón, frutas y maíz. Al no existir en esa época algún ferrocarril que le sirviera como ayuda para distribuir sus productos, lo que hacían era que usaban carretas y también canoas para cruzar el agua de Chapala, para llevar principalmente sus productos a Jocotepec. La caída de la hacienda se debe a que los trabajadores eran explotados y al terminar la Revolución Mexicana se llevó a cabo una repartición de tierras, quitándoles mucho de los terrenos que esta hacienda controlaba. Esto le dificultó la posibilidad que tenía de ser autosustentable. La consecuencia de esto y al mal manejo para sobrepasar esta situación, con el paso de los años, fue como quedó en las ruinas. Vean desde aquí arriba, no se ve, ahí se ve el cerrito y eso de ahí en medio es el lago de Chapala. Vean las montañas y el lago de Chapala. Desde aquí arriba de la hacienda se canso observar el lago de Chapala. Amigos, desde aquí, desde la hacienda de San Francisco, aquí en el pueblo de Chizapán, yo me despido, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like si les gustó el video y recuerden que cuando lleguemos a la meta de 500 suscriptores, les tengo una sorpresa que les va a gustar a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.